Arranca las competidoras de la quinta competencia en Golden Gate Field, la partida es perfecta, saltar rápidamente por la parte interna, la yegua de número uno, Coco Ascensa, tratar de buscar la punta, ataca a Aristella, se acomoda en el segundo, intenta desplazarla, en el tercero aparece Smiling Melanie, en el cuarto por la parte Stena Kiribikuit, junto a ella aparece la número cinco, Dashin Demi, penúltima para el cuatro, Munchai Kat, mientras que Shanghai Miss se ha quedado en la última colocación, pero corre muy cerca, solamente unos ocho cuerpos del primer lugar, el dos, Aristella está adelante, ataca por la parte externa Dashin Demi, está en el segundo lugar a solamente un cuerpo, en el tercero aparece Coco Ascensa, en el cuarto la yegua Smiling Melanie, en el quinto intenta acercarse Munchai Kat, penúltima para la alazana Kiribikuit, mientras que la número siete, Shanghai Miss, sigue en el último lugar, aunque trata de recuperarse, está a unos diez cuerpos del primer puesto, se defiende en la punta, Aristella, no hay parciales en la prueba, sigue la presión por fuera de Dashin Demi, está solamente a medio cuerpo, en el tercero intenta meterse en la pelea, Mococo Ascensa, junto a ella está la número cuatro, Munchai Kat, en el quinto está la número tres, Smiling Melanie, mejora bastante, Shanghai Miss pasó al penúltimo, mientras que el ocho Kiribikuit está en el último lugar, van al giro de la última curva, Aristella con Irving Orozco se mantiene en la punta, presiona Dashin Demi por la parte externa, al tercero viene pasando Munchai Kat, en el cuarto intenta hacerlo por la parte interna, le llegó a Smiling Melanie, la que mejora bastante es el siete, le llegó a Shanghai Miss por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, es la quinta competencia de la tarde, dominando Aristella, presiona el cuatro y allá viene por fuera Shanghai Miss corriendo mucho, Shanghai Miss por la parte externa contra la puntera, Shanghai Miss inmensa por el centro, está pasando a liquidar la pupila de Faye Taylor con Alexander Chávez, ganó Shanghai Miss, segundo Munchai Kat, tercero Aristella, cuarto Coco Bacen, quinto para Dashin Demi.